Hola. En esta lección, vamos a hablar sobre el análisis de varianza con respecto a los materiales directos. Cubriremos la variación de precios y la variación de cantidades. Al final de esto, podremos explicar el uso del análisis de varianza para materiales directos, y calcular la variación de precio, y la variación de cantidad para materiales directos. Entonces, cuando pensamos en el análisis de varianza en términos de los materiales directos, lo que vamos a hacer es comparar lo que realmente sucedió con lo que creemos que debería haber sucedido. Para ello, necesitamos tener un presupuesto flexible. Y la razón de ello, por ejemplo, es que si comparamos con el presupuesto estático que hemos creado, y producimos a un nivel de capacidad diferente, tendremos un problema en términos de que nuestro coste no será comparable. No vamos a tener manzanas con manzanas, como dicen, por ejemplo, si dijimos que el presupuesto fijo tenía un 70% de capacidad, y pensábamos que íbamos a producir 42.000 unidades y luego hicimos el proceso, y eso lo sabemos. Lo que realmente sucedió es que producimos al 90% de su capacidad, y producimos 54.000 unidades, lo cual es realmente algo bueno. Realmente no podemos comparar eso con el presupuesto fijo muy fácilmente cuando tratamos de medir algo como los materiales directos, porque los materiales directos cambiarán con la producción. Si comparáramos nuestro presupuesto fijo de 42.000 unidades que pensábamos que íbamos a producir con el presupuesto real cuando en realidad producimos 54.000 unidades, seguramente llegaríamos a la conclusión de que producimos más, o gastamos más de lo que esperábamos, y por lo tanto estuvimos por encima del presupuesto, y entonces a lo que eso podría llevar es a tomar decisiones basadas en mala información. No queremos ir al departamento de producción y decir, oye, te pasaste del presupuesto. Tienes que hacer un mejor trabajo la próxima vez, porque estabas por encima del presupuesto, cuando es muy probable que lo que realmente sucedió es que simplemente producimos más cosas. Así que esa no sería necesariamente la causa. Pero al mismo tiempo, no podemos quedarnos ahí. No podemos decir, está bien, no vamos a medir el rendimiento. Porque la salida real difiere de lo que pensábamos que era la salida, y, por lo tanto, los números no coinciden. Así que no vamos a medirlo, no, tenemos que encontrar alguna forma de medirlo. ¿Cómo podríamos medirlo? Luego podemos llegar a un presupuesto flexible para que luego podamos llegar a estándares y decir, está bien, ¿qué creemos que debería haber sucedido si hubiéramos hecho el presupuesto en base a 54.000 unidades y luego comparar eso? Y al poder comparar eso, podemos hacer que algunas personas, ya sabes, se hagan responsables, establecer metas y hacer que las personas alcancen metas, y todas esas cosas buenas. Necesitamos tener objetivos estándar basados en buenas métricas. Para ello, tenemos que tener un presupuesto flexible. Así que empezaremos con el presupuesto flexible. Vamos a ver los costos estándar. Cuando pensamos en los costos estándar, son como costos presupuestados. Estamos analizando el costo que creemos que debería estar ahí como un estándar, como el presupuesto, y luego vamos a comparar esos estándares con el real, por lo que si decimos materiales directos, a menudo se necesitarán muchas unidades para crear un material directo que tendremos que producir. Entonces, si estamos hablando de libras de material que necesitamos comprar, la pregunta entonces será, bueno, ¿cuántas libras necesitamos para hacer solo una unidad de inventario que estamos creando? Si es en este caso, tenemos 30 libras y cuestan 4 dólares por libra. Por lo tanto, 30 veces 4 significa que va a costar 120 por unidad de inventario. Entonces, sabiendo eso, podemos llegar a nuestros costos de costo estándar. Así que nuestro costo estándar, entonces para los materiales directos, vamos a decir, está bien, va a tomar 1.620.000 libras. Y ese cálculo es, por supuesto, los 54.000 a veces, 30 libras por unidad, y eso nos va a dar estos 1.620.000, así que eso es lo que esperaríamos a nivel de producción. Eso realmente sucede. Así que estamos ajustando el presupuesto hasta las 54.000 unidades. Eso es lo que estamos produciendo. Estamos multiplicando eso por el número de unidades de libras por unidad necesarias para obtener este número. Y luego vamos a decir que el costo por unidad es de 4 dólares, por lo tanto, esperaríamos un nivel de 54.000 unidades para gastar. Costo estándar de 6.480.000. Si miramos lo que realmente sucedió, estamos viendo el número real. Vamos a decir, bien, tuvimos unidades que realmente sucedieron de 1.615.000 veces las 410.000, eso es lo que realmente sucedió. Y tenemos el número aquí, el costo de 6.621.5. Así que podemos ver que tenemos una diferencia. Así que va a haber nuestra diferencia si solo miramos el presupuesto flexible ahora, básicamente diríamos está bien, bueno, ahí está nuestra diferencia aquí, y podríamos ver que el costo real es más alto que los costos estándar, por lo que el costo real es más alto que básicamente nuestros costos presupuestados flexibles en esa unidad de producción. Así que resolvimos el problema. Podríamos pensar que diríamos está bien, ahora hemos resuelto el problema y ahora podemos volver al departamento y decir, ya sabes, todavía estás por encima del presupuesto, porque hicimos el presupuesto basado en un presupuesto flexible de 54.000 unidades, y aún así ha terminado ahora, puede que todavía no sea exactamente el caso, porque es posible que todavía queramos profundizar un poco más en esto, porque hay dos lados de esta historia. Una es, bueno, es que nuestro precio estándar está fuera de lugar, nuestro precio presupuestado es diferente, y es que producimos más, fuimos ineficientes con la producción, entonces tenemos el precio de ella, la variación de precios y la variación de cantidades. Por lo tanto, deberíamos desglosar esto más para poder asignar la responsabilidad de qué departamento va a tener un problema con esto. Y si nos fijamos en esto, podemos decir, bueno, las unidades que tenemos aquí en las unidades estándar que pensábamos que íbamos a tener en términos de presupuesto, 1.620.000 lo que realmente sucedió es 1.615.000. Así que el departamento de producción era realmente mejor. Fuimos más eficientes con las unidades de producción que hicimos. Fuimos más eficientes de lo que habíamos presupuestado. Por otro lado, el costo. Pensamos que el costo estándar iba a ser de 4 dólares y en realidad gastamos 410, así que realmente el problema está en el área de compras. Parece que con solo echarle un vistazo aquí, profundizaremos un poco más en eso, pero con solo mirar eso, podríamos llegar a la conclusión de que, bueno, tal vez, tal vez se tomó la decisión de que compramos mejor material y, por lo tanto, será más eficiente en el departamento de producción. Esa podría ser una de las, una de las suposiciones que hizo, con solo mirar los números aquí, en realidad no se pagó por sí misma aquí. Ese es el mejor problema. Pero profundizaremos en los números y veremos qué tenemos aquí. Así que esta va a ser la diferencia desfavorable. Así que vamos a desglosar esto en la variación del precio y la variación de la cantidad. Vamos a tratar de ser específicos en términos de medir exactamente dónde están estas variaciones. Y así, la variación del precio, vamos a empezar recalculando esta información. Voy a empezar y vamos a empezar, y vamos a hacer este tipo de pictórica aquí. Así que vamos a recalcular los costos reales incurridos en el lado izquierdo. Y vamos a usar nuestras abreviaturas, AC, costo real por AP, precio real actuado. Así que el costo real, que es solo este número, por el precio real, que es solo este número, aún así un millón seis quince por cuatrocientos diez significa que tenemos los costos reales de seis millones seis veintiuno, cinco. Próximo. Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a hacer los costos estándar. Entonces, con un costo estándar, simplemente vamos a tomar estos números y extraerlos de nuevo. Así que vamos a decirlos un millón seis veinte para la cantidad estándar, y luego el precio estándar es el cuatro dólares y si multiplicamos eso, obtenemos los seis millones por ochenta punto cero cero cero, entonces si los restamos, si decimos este número menos este número, los estándares menos los reales, obtenemos este recálculo de los ciento cuarenta y uno, cinco. Así que simplemente recalculamos eso. Lo visto pictóricamente. Ahora vamos a añadir a este cuadro. Vamos a agregar este cálculo, que va a ser la cantidad real multiplicada por el precio estándar. Vamos a comparar esto con esto. Vamos a comparar esto con esto, y eso nos va a dar nuestra variación de precio y nuestra variación de cantidad. Así que la cantidad real que tenemos, bajando este número, los un millón seis quince punto cero 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 el precio estándar, bajando los cuatro dólares y si multiplicamos esos dos, obtenemos los seis millones cuatrocientas sesenta mil. Ahora vamos a comparar este cálculo aquí, la cantidad real por el precio real, en comparación con la cantidad real multiplicada por el precio estándar. Entonces, hacemos esa comparación, tomamos este número, lo comparamos con este número, y obtenemos estos ciento sesenta y uno, cinco mil que van a ser la variación del precio. Ahora, lo hice negativo aquí, y el negativo es decir que es desfavorable en este caso. Pero en realidad, realmente tienes que mirar el cálculo y decir, está bien, ¿por qué esto es favorable o desfavorable? En lugar de que el valor predeterminado sea negativo o positivo, es mucho mejor mirarlo y decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre este cálculo? Tenemos la cantidad real y el precio real. Tenemos la cantidad real y el precio estándar. Lo que difiere aquí es el precio que tenemos, el precio estándar y el precio real. Y el precio estándar es más bajo que el precio real. Gastamos más por unidad de lo que habíamos presupuestado. Eso no es bueno. Eso es desfavorable. Así que quieres pensarlo así. Haremos el mismo cálculo aquí. Observe que estamos calculando este cálculo en comparación con este cálculo. Así que tenemos la cantidad real por el precio estándar, y luego tenemos la cantidad estándar por el precio estándar. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la cantidad esta vez? Así que obtuvimos la cantidad estándar, y la cantidad real que es la diferencia. Entonces, restamos estos dos números, obtenemos los 20.000, y esa es en realidad una diferencia favorable, en este caso. ¿Por qué? Porque lo que es diferente es la cantidad. La cantidad estándar aquí es lo que presupuestamos, y es más alto de lo que realmente sucedió, lo que significa que fuimos más eficientes de lo que esperamos que sea. Y luego, si sumamos esos dos, volvemos a este 141, 5. Así que estamos recalculando eso. Así que lo que hemos hecho aquí es tomar el estándar de esta diferencia que obtendríamos de un presupuesto flexible, y lo hemos desglosado aún más en sus componentes, la variación de precio y la variación de cantidad, en un intento de obtener una mejor historia en términos de cuál es el problema. Y claramente el problema aquí es el hecho de que tenemos un problema de variación de precios. Gastamos 10 centavos más por unidad de lo que pensábamos. Ahora, de nuevo, esa variación de precios puede ser parte del resultado. Realmente no lo sabemos, pero puede ser parte del resultado de por qué fuimos más eficientes. Es posible que hayamos comprado mejor material, y por lo tanto, fuimos más eficientes con ello de lo que habíamos presupuestado. Pero si miramos solo el lado del costo de las cosas, realmente no se pagó solo si esa, si esa era la historia, si ese era el caso, porque todavía tenemos esta diferencia desfavorable cuando tomamos en consideración todo este panorama. Ahora podríamos calcular esto un poco más fácilmente con solo una fórmula aquí. Entonces, en lugar de tener esto multiplicado por esta cantidad real por el precio real, y luego el precio estándar cuántico real, y luego restarlos, podemos hacer que tomemos algunos pasos de ese cálculo simplemente reconociendo que cuando comparamos estos dos cálculos, estamos viendo la cosa que es diferente y eso va a ser el precio. Por eso es la variación de precios. Por lo tanto, la fórmula de variación de precios podría ser el precio real, el 410 menos el precio estándar. Los 4 dólares nos dan la diferencia, 10 centavos por unidad multiplicada por la cantidad real. Y aquí es donde la gente suele confundirse. Solo asegúrate de recoger la cantidad real. Y ese va a ser el 1.615, y eso nos dará el precio, la varianza del 161.5. Fíjate que es un número positivo aquí, aunque sea desfavorable, no es una buena diferencia. Y de nuevo para ver eso, volví al cálculo y decía, está bien, el precio real, eso es lo que realmente sucedió. Eso es lo que pensábamos que iba a pasar. Bueno, el precio real es más alto que nuestro precio presupuestado. Eso no es bueno. Así es como quieres pensarlo. Y luego la variación de cantidad. Tenemos el mismo tipo de cálculo. Si pensamos en aquí, lo que es diferente en estos dos cuando comparamos estos dos cálculos, es la cantidad, por eso es la variación de la cantidad. Así que tenemos la cantidad real. menos la cantidad estándar. Eso nos da una diferencia en la cantidad de 5000, y si multiplicamos eso por el precio estándar, y este es el que solo quieres memorizar. Aquí estamos multiplicando por el precio estándar, y eso nos dará los 20.000, y esto es en realidad una diferencia favorable. ¿Por qué? Porque la cantidad real es menor de lo que presupuestamos. Y, por supuesto, si restamos esos dos de los 160 y un 5 menos los 20.000, tenemos estos 140 y un 5. Esa va a ser la diferencia normal si solo miramos el presupuesto flexible frente a lo que realmente sucedió. Así que... ... ...